Yo estaba justo, mi coche es aquel de la matrícula 51-79 y yo estaba en la puerta trasera de mi coche. Y sí, estaba despidiendo a tres amigos que acababan de salir, si no, eso sí que los mata porque su coche estaba ahí. Y yo, es que no me acuerdo porque me quedé en shock, realmente, a mí si mi pareja no grita mi nombre y oigo mi nombre y me dice métete para casa, yo no sabía lo que pasaba y me metí por él. Y nada, lo que pasa es que él sí que lo vio caer, vio cómo caía mi coche y cómo encima mía, entonces no, eso no se le va y no podemos estar durmiendo aquí de momento. Pero bueno, es todo, supongo que pasará y que estaremos bien porque las casas son preciosas, todo muy bonito. Ahora que empiece esto a arreglarse. Esto es un problema de la carretera, no ha sido, entonces por eso es del ayuntamiento. La carretera estaba totalmente rajada y llevan diez años denunciándolo. Entonces lo que yo tengo delante de mi casa es mi muro de mi urbanización más la acera, más la carretera. Esto que ven es la acera, no es el muro. Gracias. Vamos a ver, te lo estamos sacando por ustedes para que salgan temas. Es que hay una de igualdad ni va a quedar. De todas maneras, vamos a grabarlo. Y el día uno te metan en el recibo, dicen, no, pues nada, das parte a tu compañía, que es Macre. Yo también tengo Macre, la compañía Macre. Que se caga el trámite. Gracias. 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 Gracias.